Hola amigos de Youtube, soy HullRojo32 y como ven va a ser el review de Superior Spider-Man ya que ustedes eligieron, comentaron y que hiciera el review de esa figura y es todo lo que tengo que decir también le mando un gran agradecimiento a todos los que han comentado que es Dastan, Brandona y 560 creo, no me acuerdo que número era a Velociraptor, también a mi amigo, o bueno a mi colega 19 Bear, que también es el que también colecciona figuras, igual que yo pero agradecimientos muy especiales, pero muy especiales a mi amigo Velociraptor ya que él fue el que me hizo el gran favor de subirme el video del escarabajo porque si no, no lo hubiera subido, hubiera estado la fecha que no hubiera subido muchas gracias amigo por haberme hecho ese gran favor de haber subido mi video y ya para no aburrirlos más, dejen paso a la figura que es lo que les importa a ustedes, para no aburrirlos con tanto hablar porque si uno se aburre cuando hablan mucho y no van al punto que es la figura así que pasemos de una vez a la figura para que no se aburren dejen algo para que un lado, al escarabajo, para que me de espacio para abrirla aquí está, uy se va para enfrente, ah ya, ya se muere ahora vamos a ver el empaque que tiene, arma tu figura o abreviando BAF del duende verde, el ultimate una pequeña advertencia por las manos que si, que si un niño de tres años se las come, se puede asfixiar el simbolito perdón si tiene tierra, pero es que tiene la caja ahí guardada y pues se me llenó de tierra y no me dio tiempo de limpiarla, hay una disculpa aquí Marvel Legends, Spiderman que es el símbolo de la serie es el mismo aquí la figura la pieza BAF Marvel Legends, Infinity Series muy padre, el superior Spiderman que ahí dice la empresa Hasbro que ahorita es la dueña de Marvel Legends aquí las un pequeño dibujo de Spiderman la parte de atrás la figura aquí una pequeña reseña o una una historia pequeña del personaje en sí acá abajo las demás figuras de la de la serie aquí vemos a todos ojalá consiga un día Carnage porque ese sí se ve muy padre van a todos para armar al Duende Verde porque sí se ve que está muy padre el Duende Verde ya armado así que déjenla abro aquí ocupo las dos manos ahí nomás que no se sostiene sí hombre déjenla acomodo y la abro entonces también ya me gustó de Hasbro que ya pensó que en el empaque ya así el empaque no se maltrata tanto más que aquí se me raspó cuando lo andaba abriendo con el cuchillo pero bueno ya el empaque no se maltrata tanto ya sale fácil ahí está el papelito la caja aquí la dejamos está la figura también la sacamos bueno aquí dejamos la caja o déjenla la hago para acá para que no me estorbe ahorita al enseñarles la figura vamos a ver el papelito uy se me cayó de nuevo ahí está como armarlo les digo ya no me gustó muy sin chiste los papelitos pero ya que Hasbro nos dio mejores empaques y mejores figuras pero tenía que fallar en algo pero bueno es un detallito mínimo no se cuenta vamos a sacarlo la pieza abajo empecemos ahí el otro pie vamos a dejarlo aquí ahí te cayó ya ahí también se paró vamos a sacar la figura aquí está uy ahí está en las manos se le pasa todo esto no batallas tanto no que con Toyby si batallas un poquito con los empaques pero eso era bueno ya que el empaque estaba muy bien sellado y así si las querías mantener así selladas no la figura se conservaba así mucho tiempo no se maltrataba bueno ya vamos a pasar a la figura que es lo que importa lo que vienen a ver ustedes bueno como ven vamos a empezar con las articulaciones un punto de articulación para arriba muy bien en la cabeza voltea muy bien para arriba para abajo también para los lados también bueno gira 360 grados eso es bueno la mano se puede hacer para atrás para adelante gira el antebrazo también aquí se levanta si se levanta doble punto de articulación en el codo la mano gira la muñeca también se mueve para adelante para atrás el otro brazo va a hacer lo mismo la cintura baja muy bien así para abajo y sube mucho así una muy buena articulación hasta ahorita se ve la cintura gira para los lados para atrás para adelante gira esta parte de aquí que es la que la mayoría de las figuras tiene que gira doble punto de articulación en la rodilla en el pie para adelante para atrás para los lados muy bien una articulación buena o sea bastante genial ahora si Hasbro no nos falló con la articulación aunque a veces se batalla un poquito en posicionar porque a veces se va la figura para adelante no aguanta el peso y eso vamos a ver las manos intercambiables no cambia la articulación sigue siendo la misma no es por la pose diferente que tiene pero aunque no lo crean si las manos le dan otra vista a la figura las manos así le dan otra vista a esta figura que está muy padre pasemos al esculpido que lamentablemente con mi cámara no van a apreciar el esculpido como yo lo aprecio pero ya yo se los iré relatando y no les voy a echar mentiras ahí está si alcanzan a ver un esculpido está muy padre del negro y el café las líneas que tiene siempre el traje de la maraña que son las telarañas muy bien pintadas no se ve que se pasen o sea pintadas excelente no se despintan hasta eso está muy bien la araña de aquí vean que le recorre todo muy muy bien la araña de atrás también muy bien excelente esculpido les digo también el esculpido los músculos si se le notan mucho si se le sienten esculpido aquí todo las manos veanlas muy bien ahí abajo es un esculpido muy bien la pintura ni se diga excelente con las manos veanlas el esculpido el detalle que les dan de negro y aquí rojo no muy muy bien Hasbro se está recuperando con estas figuras que nos dan ahorita se está recuperando Hasbro que eso es lo bueno que es lo que le faltaba porque si ha chafiado un poquillo a veces con las figuras pero a veces no pero ya saben como a veces es Hasbro que a veces si hace buenas figuras y en ocasiones no bueno pues es todo esperaba conseguir más figuras de esta serie porque ya salieron aquí en México ya salieron pero pues no tengo más ah no esperen acabo de ver algo aquí tirado déjenme ver que es ah no crean que tal si conmigo la conseguí a la gata negra veanla la conseguí que trae el tronco que comenten ustedes porque el próximo review no va a ser ella el próximo review va a ser de un amigo que viene acompañado con ella que era ahí bueno no hay como decir que era un viejo amigo de una empresa que es mi favorita que nunca me dejó decepcionado con sus figuras que es este va a ser edición mía porque es de Toyby es mi primer figura que consigo en empaque lamentablemente no tiene su pieza buff pero la conseguí en su empaque está muy muy padre el siguiente review no va a ser tampoco la gata negra no va a ser va a ser de Hulk rojo porque un amigo también ya comentó que hiciera el de Spiderman y después el de Hulk rojo y lo voy a hacer caso y lo voy a hacer pero os espero podría ser que lo grabe ahorita mismo cuando termine de grabar este pero no sé pero tenlo que este va a ser el próximo review de Havok de la serie de Marvel Legends de Toyby mi empresa favorita que les sigo diciendo bueno y eso espero bueno ya es todo es todo de mi parte les mando un agradecimiento a los que comentan no dejen de comentar para los que sean nuevos y estén viendo mis videos no olviden comentar ustedes tampoco comenten denle me gusta compartan lo que quieran y pues es todo de mi parte ahora si ya es todo no les quito más su tiempo ya es todo de mi parte así que nos vemos hasta la próxima adiós amigos cuídense